Con techito Entonces, podemos volver nuevamente a donde estaba la espalda Esas fueron las primeras capas que instalaron, digamos, así Y después terminamos de instalar Y mi abuela se entera A todo esto, acá dice Empiezan los abogados y los funcionarios públicos, digamos, de Estado A hacer un documento, una sesión de derechos Una sesión de derechos de Verónica, de mi abuela Como que mi abuela estaba cediendo el terreno al Estado Y acá claramente dice que ella sabía leer y escribir Estamos hablando de una persona de 1914 Que nació en 1914, 1915 por ahí Que no sabía leer y escribir Entonces, todo esto fue un plasma yaérico De esas personas que vieron De que ese terreno donde está enplazado Actualmente el Hotel Angaroa Y que está en conflicto Era una mina de oro Porque era todo un corre costeo ¿Ya? Entonces necesitaba de una u otra manera Despojarnos a nosotros de nuestras tierras Y le hace firmar a ella un documento Haciendo creer Este documento Era por la casa que le había construido a mi abuela De 60 metros cuadrados Si ustedes se fijan, su firma Es una firma de una persona que claramente No tiene experiencia en tomar un lápiz No es una firma Es algo que lo marcó, lo valorizó Y por dificultad ¿Ya? ¿Ves? Corresponden a la persona de la pared Y después de esa firma Mi abuela empezó a reclamar ¿Ya? Que por qué estaban las cartas arriba de estas tarimas Que por qué tenían techo ¿Qué estaba pasando ahí? Entonces Ella le dice Quiero que salgan de acá Quiero que me devoran lo que es mío Entonces Nuevamente va y le dice Perfecto Nosotros les vamos a devorar lo suyo Pero Denos tiempo Y la empezó a dilatar a ella Mientras continuaban con el robo Y al final Si ustedes se fijan Aquí hay otra firma de ella Que en vez de una B Es una R ¿Ya? ¿Qué pasó? Es que mi familia Empieza a perder El dominio sobre esta tierra Porque ellos Se basan en la inscripción de 1933 De que Mapanui Como estaba inscrito A nombre del fisco Entonces Todas las tierras de la isla Claramente Gran parte de la tierra de la isla Era de lo Es del Estado chileno Claramente dice No se encuentran Comprendidos Incisos anteriores Solo podrán entregarse En concesión De explotación A la Corporación De Fomento De Producción O a alguna De su empresa En sociedad filial A instituciones Fiscales Semifiscales Y Administración Autónoma O en tres entidades Que tengan intervención El fisco Por aporte capital A los servicios De integridad pública O sea En realidad Todo esto Es una vergüenza A nosotros Nos olvidamos Tiene Producto de todo esto Y la irregularidad Que nosotros vivimos Como familia Estuvimos formalizados Todas mis familias Estuvimos formalizados Ustedes pudieron ver Un poco en el tícel Uno de mis hermanos Está con construcciones Porque Las fuerzas Especiales Llevaron Un equipo Una cantidad enorme De fuerzas especiales A Rapa Nui Para reprimirnos A nosotros Sobre esta semana Reindicatoria Toda la vida Nosotros hemos Luchado por esta tierra Del momento Que nos quitó La tierra de mi familia Pero en el 2010 Esta lucha Se potenció Demasiado Y trascendió Internacionalmente ¿Y qué significó eso? Significó De que La Concepción Interamericana De los Derechos Humanos Pusieron medidas Contenales Sobre el pueblo Rapa Nui Y también Para mi familia Hubo mucha intervención Política Internacional Internacionales Mucha presión En diciembre En diciembre En diciembre Corfo Inacuró En Caterangaroba En dicha Correia En 1981 Lo metió A Bozala En 31 millones De pesos Convirtiendo Este es el único Único No Rapa Nui Poseedor De la tierra De la isla ¿Ya? Violando claramente La ley Pascua Donde dice Que nadie Quiere ser dueño De la tierra Solamente De la pastura Entonces Que lo tengas En la roa Este hotel Que una familia Alemana Chilena Nos restriega Un título De dominio Malvenido A nosotros A mi familia Porque ellos Son los dueños Donde está Desplazado Este hotel ¿Ya? Entonces Ha sido Una situación Muy Muy Difícil Para nosotros Eh Estamos Mi familia Vive Asilado Totalmente Asilado Pero Lo que a nosotros En realidad Nos causa Mucha rabia Es que Si bien es cierto Funcionario Del estado Inició Todo esto Pero igual Uno lo asocia A la responsabilidad Del estado ¿Ya? Corfo también Es parte Del estado ¿Ya? Entonces Las leyes Fueron hechas Para respetarlo Y no se respetó Y nosotros Fuimos Despojados De lo que es Nuestro De lo que es Legítimo Y hoy en día Mi familia Reclama Hasta el día de hoy Sobre La propiedad Con esta empresa Este hotel Porque este hotel Lo único que ha causado Para la isla Ha sido un puro daño Daño Porque le está quitando A los turistas A los empresarios Ramanui ¿Ya? Tiran ofertas Que es increíble O sea Un hotel de 6 estrellas Vale Por una noche Menos de 100 dólares ¿Ya? Entonces Es un puro daño Aparte de eso La cantidad de gente Que el hotel Angaroa Contrata y llevan a la isla Tenemos un tema Aparte De las sobrecoblocaciones Que tenemos en la isla Porque la isla No tiene la capacidad Para soportar Tanta carga De gente De basura Y un montón de cosas Entonces Hace el mes de octubre Nosotros Nos instalamos nuevamente Al frente del hotel Angaroa Y empezamos a poner En pancarta En ¿Cómo se llama? Y empezamos a construir Tapando la vista Del hotel Hacia el mar Tapando la vista A los turistas Con puras inscripciones En inglés En otros idiomas Para que los turistas Entiendan De que Dentro de ese terreno Donde ellas están ¿Ya? Es un terreno Que está en conflicto Y es el único terreno Digamos Hotel en la isla Que está todo enrejado Es el único Entonces cuando uno llega Dice No hay casa con reja ¿Por qué está enrejado? Por el conflicto Que hubo en el otro día Cuando mi familia entramos Y estuvimos casi siete meses adentro Porque nunca más Nunca el Estado Se hizo cargo De la usufuación De violar nuestros derechos De la venta Ilegítima Que hizo Ya a terceras personas Nunca se hizo cargo Simplemente Lo digo por hecho De que con la inscripción De 1936 Eso ellos justificaban Que ese terreno Era parte del Estado Chileno Nunca nos reconoció A nosotros Y nosotros Siempre existimos Antes De la incorporación De Ravalú En 1888 Siempre existimos Con la isla Antes de la incorporación De la isla En el territorio nacional Entonces Hoy en día Hay un problema Complicado Con el Estado Y también con el gobierno Con el gobierno pasado Ellos quisieron negociar Que nosotros Nosotros por dinero Y nosotros Le dijimos Que el tema No era por ahí El tema Era una restitución De nuestra tierra ¿Cómo es posible Que de toda la isla Que sea el único terreno Que pierde el dueño Que son chilenos alemanes? Entonces Ahora estamos En una mesa de trabajo Esperemos que funcione Esta mesa de trabajo Porque siempre El Estado Está acostumbrado A hacer Pura artimaña Y trampa A los pueblos originarios Eso hay que Hay que ponerse En el lugar De las personas Que están Y lo van a entender muy bien Entonces Mientras tanto Está en un mes De trabajo Pero vamos a seguir Construyendo Y vamos a seguir Tapando toda la vista De los turistas Dice Hotel Pirata En grande afuera Hay banderas negras Hay banderas Rapanui Es intimidante De hecho Creo que Hace poco Un vuelo A Rapanui La mitad Iba casi Dentro de ese hotel Con el conflicto Se desintegró Y no fueron A ese hotel Se fueron a otro lado Entonces Acá hay un tema Que quiero abordar Que es súper importante En la Corte Suprema En algún momento En la Corte de Apelación En Valparaíso Cuando Parte todo este conflicto De la familia Y a nosotros La familia Ahí Por los dueños Legítimos Del terreno Fuimos Acusados Formalizados Por usurpación Y violación de morada Entonces Estas familias Chilenas alemanas Piden ellos Medias Caudelares Y todo lo que Ellos necesitan Y a la ley Exige también A la Corte Para que nos Desalojen a nosotros Que estábamos ya Dentro del hotel Entonces La Corte Rechazó La petición de ellos Pero a la vez Le dijo Que la mejor manera Para zanjar Este problema Que causó Este Estado Era A través De la vida política Entonces Los políticos Todavía estamos esperando A qué vamos a hacer Hasta el día de hoy Pero sí Ofrecernos dinero Sí Ofrecernos compensaciones Con tierra Le dijo Espoja ¿Dónde? ¿En el sur? ¿En el norte? Ah sí Le dije Le va a ir ahora A los hermanos Macuche En el norte A los hermanos De la embarada De aquí Y tal ¿Qué siguen? No Yo vuelvo a lo que es Nuestro punto Y después se sale Entonces Hace poco Nos sentamos Con el ministro De desarrollo Hace tres semanas Ya El terreno De mi familia Entró Ya Al listado De 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 Los fondos De 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 Aparte Quede Para Una Universidad Para Nuestros hijos Entonces Le pasó Le pareció Muy interesante Al ministro De Desapoyo La propuesta De mi familia Y la voluntad De la hermana Menor De mi mamá Que falleció En abril Hace unos meses Atrás Que fue La última De los hermanos De mi mamá Y ahí Venimos Nosotros Bueno ¿Es bueno? Ya No Estamos Bien Eso era Ellos Se habían Instalado En otro Sector En Matageli Y como Era un lugar Bastante Correctos Mucho Viento Todo Ellos Se fijaron En el torneo De mi familia Y fueron Con esta propuesta Bajante Estabellada A decirles Déjenme Instalar Nuestras carpas Ahí Con este guinza Y le hacemos Una casita ¿Ya? Y bueno Y la tarima Y listo Ahí está Conclusión Si se nos permite Alocar a los turistas En su terreno Le construimos Una casa De cemento De 60 metros cuadrados Así Planteado Lo que Era la continuidad De las carpas Los primeros Años Convivimos Con el hotel Fiscal Para que Sembrábamos Incluso Trabajamos Pero al cerrar El terreno Comprendimos Que no nos habíamos Usado Entonces Interrupidamente Hemos reclamado Al estado De este abuso Y es así Es así Entonces Nosotros le dijimos Al ministro Actualmente Le dijimos Ustedes me piden Papeles A mí ¿Ya? Entonces Yo quisiera Decirle a usted ¿Ya? ¿Cuál es el papel? ¿Cuáles son los documentos? ¿Ya? De esta familia Sirena Alemana Donde dice que ellos Tienen el título Adominio Y que ellos Son los dueños Del terreno De la Jangaloba Y avalada Obviamente Por los senadores Diputados La política Y todo Es como la expresión La porquería De gente Que basuría A los polos ¿Ya? Entonces Esto Está complicado Para el estado Está complicado Para el gobierno Y vamos a seguir Adelante Nosotros Tenemos muy claro Y sabemos muy bien Que es lo que nosotros Estamos exigiendo Lo que no es un robo Es algo Propio De México El que no lo tiene claro Lo siento Y lo hacieron ¿Alguna palabra? ¿Alguien que esté a favor De estado? No, de ahí no me va a ir La buena Antes que todo No sabe cómo me llegan Las palabras Que emite Es una realidad Digamos Nacional Para todos Los que Los que somos Ancestrales Tener que Belear constantemente Para la recuperación De los números Es complica Para Para pueblos originarios Digamos Del continente Tener que vincularse Con la autoridad Invasora Pongamos Y para La gente Que venimos De mundos insulares Todavía cuesta más Tener que viajar Del continente Para poder Llevar a este tipo De cosas Por el sentimiento Que nosotros Dejamos Nuestro alta La pregunta Digamos Va mucho más allá De todo esto ¿De qué manera Digamos Usted trata De sobrellevar Esa necesidad Permanente De tener que estar En el continente Y tratando De reivindicar Un derecho ancestral Respecto De su territorio Bueno La verdad Desde el momento Que el Estado Desde el momento Que el Estado Nunca cumplió Su Su compromiso Con el pueblo Rapanui Esto no ha parado Este día Siempre Rapanui Ha dicho Oye Nosotros existimos Aquí somos Los dueños De nuestros recursos De nuestras tierras Antes que el Estado chileno Llegar a Rapanui Rapanui Y prácticamente Hubo casi Un genocidio También Como silencioso Entonces A tu pregunta Aunque tú no lo creas De a poco Hemos ido Logrando Ciertas cosas Para la isla Claro Hay un problema Que se llama 3.800 kilómetros Ya Que muchas veces Lo que ocurre En Rapanui Se queda en el ar Rapanui Y se Se va Al Al fondo marítimo Del océano pacífico Y ahí queda Y eso es una ventaja En el fondo Para los políticos Para el gobierno Para el Estado Porque Mira Mantengan calladitos Estos indígenas Ahí Y ustedes Que son gobernadores Son Comisionados Que se yo Ustedes manejan Internamente Este problema Pero este problema Sale a la luz De afuera En el 2010 Porque ya los Rapanui Ya no soportaban Más Mentiras Dilatamientos Falta compromiso Real Hacia el pueblo Rapanui Y un montón de cosas Entonces los Rapanui Hubo un levantamiento Enorme Del pueblo Dice Basta Ya no vamos a escuchar Más al gobierno Ni al Estado Vamos a estar Y vamos a recuperar Lo que en algún momento Nosotros le prestamos O le dijimos Instálese mientras tanto ¿Ya? Para que se instale Pero eso no quiere decir Que yo te estoy regalando Te lo estoy vendiendo Porque para la postura Del Rapanui De todo lo original No tienen Ni se les pasa Por la cabeza De que las tierras Se venden Eso es imposible Porque no está Dentro de nuestra ADN De nuestra De nuestra cultura De nuestra esencia De la Entonces Parte de este movimiento Tan fuerte Y entran todas las familias Museo Que era una cosa increíble Porque en el 2010 Empiezan a cerrar Con alambre de Cuba Y empiezan a poner Banderas por todos lados Aeropuertos Museo Centro cívico Etcétera Etcétera Y nosotros Entramos al Hotel Esgarua Que era la parte Que nos correspondía A nosotros Muy bien es fuerte esto Esto se hace más fuerte Cuando logramos ¿Ya? Que a través De unos abogados Internacionales De nombre Muy reconocido Con la línea al lado Y también Se sumó Más aún Otro 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 De abogado Que se llama Sheffard Mullins Experto en Descolonización Se suma A A esta lucha De nosotros Y empiezan ellos A A presionar De manera Internacionalmente Nación Unida Derecho humano Amnistia internacional Y entonces Y viene todo este problema Pero gracias a Dios Tuvimos que unirnos Como pueblo Porque estábamos Muy dividido Ya Costó mucho Ya Mientras Los pueblos están unidos O sea Están divididos El Estado Se aprovecha De esa situación Pero cuando los pueblos Se organizan Se unen Ya Tú tienes fuerza Y entonces Nosotros en este momento Estamos exigiendo Nuestra libre determinación Nuestra autonomía Nosotros alimentamos Nuestros recursos propios En la isla Ya Entonces ¿Qué está pasando ahora? Ahora últimamente Y buscamos un buen ministro En la panura ¿Ya? Donde a través de nuestras luchas Debido a esta A esta Manifestación De la Este levantamiento En el 2010 Se potenció tanto Más El ayuda De los abogados Internacionales Se potenció tanto Que ahora Para resumir Porque ya sé que Estamos en corto tiempo Ahora El gobierno Entregó La co-administración De nuestros sitios sagrados Como CONAF Dice Que es un parque No es un parque Es un sitio sagrado Donde están Nuestros ASMU Las plataformas Donde están los Moai Abajo están enterrados Nuestros ancestros ¿Ya? Que todavía Para nosotros Vive en espíritu Entonces Mucha pelea Mucha presión Todo Y la presidenta Entregó Hace poco La co-administración De nuestros sitios sagrados Y hace un mes atrás Ya Papacuy Está empezando a cobrar Y está administrando Los dineros Y todo eso Y ahora Vamos por una universidad Ese hotel El Estado Tiene que asumir Su responsabilidad Comprar No sé cómo lo van a hacer Pero no queremos Que una familia alemana Siga estando En nuestra isla Tienen que salir De ellos de ahí Porque son los únicos Que están ahí En Rapa Nui Ya Obtuvieron Un título de dominio Malvenido Porque no pueden decir Que ellos son inocentes Que ellos lo sabían Ellos saben muy bien Que lo que ellos Obtuvieron Fue de manera Fondruenta Ilegítimos ¿Ya? Fraude Estafa Todo lo que quieras decir Entonces Simplemente Deja lo que no les pertenece Y entiéndase Como el Estado Ladrón y su Estado Y listo Entre ladrones Se entiende Y ustedes se van Nos devuelvan Lo que es nuestro Y partimos con una universidad Para nuestros hijos Para que no les afecte Estos cambios De venir de Rapa Nui Al continente Distinto clima Distinto forma de pensar De vivir Etcétera Etcétera Y somos capaces Nosotros Y vamos a demostrar Que somos capaces De administrar Nuestros recursos naturales ¿Ya? Nuestros sitios sagrados Vamos a ser capaces De llevar a una universidad Y vamos a ser capaces De decir Si queremos un parque marino Para la isla también Porque también Y muchas otras cosas más Y muchas gracias Yo que sé que Esta es Muchas gracias Por sus sentidas palabras Por sus sentidas historias Quieren dejar un aplauso Aplausos 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 Quisiera hacer notar que la relación con el Estadio de Pascua tiene que ver con pronuncio personal. Mis hijas son rapadoras. El tema con el Estadio de Pascua va más allá de lo académico. Además, mi tesis de grado como licenciado fue el caso Aito. Lo que se hizo en la Pascua fue un robo, fue un fraude. Se arrebató a una familia territorios que estaban reconocidos por el Estado desde siempre y que históricamente se establecen propios desde antes que la Iglesia fuese chilena. Es más, si la Iglesia es chilena, es gracias entre otros a la familia Aito, como vemos en los documentos oficiales. Y después, cuando surge la Ley Pascua y se establece, como mostró hoy Marisol, que solo, solo los territorios que no eran rapador y que eran productos fiscales debían ser entregados solo en concesiones de explotación a Corfo, se comete una ilegalidad, un delito al traspasar terrenos fiscales a una corporación como Corfo. Eso es un delito, es ilegal y fue cometido por funcionarios públicos. El derecho administrativo, lo que los funcionarios públicos hacen fuera de sus instituciones, jurídicamente es nulo. Por lo tanto, hay una tendencia en el derecho que plantea que lo que jurídicamente es nulo es inexistente, por lo tanto no puede prescribir. Es el tema, bueno, ahora, los funcionarios públicos que hacen esta irregularidad, este delito, posteriormente el negocio es traspasarlo en particular. ¿Y si partimos a los romanos?